Bueno, ahora les quiero traer un deck que realmente me tocó jugar contra el torneo 4 vs 4 el domingo y yo realmente no lo conocía ya luego un compañero de equipo me dijo que es un deck con el que un asiático no sé realmente quién por eso no pongo ahí el nombre de la persona, le puse una postop 1 asiático una persona de Asia llegó a postop 1 leyenda con este mazo lo curioso realmente de esto es que lleva una carta para mí poco convencional pero ya luego me di cuenta que realmente la meten porque cumple una buena función como una carta de costo 4 que es el... ¿cómo se llama? el Yeti que realmente pues es una carta que todos usamos cuando comenzamos a jugar Hearthstone en los primeros decks porque es una carta pues realmente buena para su costo y que en decks competitivos no se ve normalmente pero esta persona pues le agregó al deck y realmente le funcionó porque cumple con una buena curva si se dan cuenta tiene varios turnos 1, tiene turn 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 o sea tiene una curva perfecta en el mazo esa es una parte importante del deck y aparte pues tiene los minions como quien dice si como... como decirlo con una buena sinergia o sea metió murlocs que todos sabemos que en el deck de... de paladín son muy fuertes los mazos que meten murloc ya que la principal molestia de los mazos paladín es que no tiene un buen early game pero con esta adquisición de agregar murloc a este tiene muy buen early game incluso puede optar por ser un mazo agresivo como lo estamos viendo ahorita que pues puede optar por agresividad o puede optar por otras cosas también entonces pues tiene buena curva como se dan cuenta ya se me dio mucho daño a la cara tuve muy buena... muy buen inicio no me puedo quejar y tiene cartas que cumplen con función y buenos stats para su costo o sea que puedes utilizarla en el momento adecuado cuando lo necesites por como digo por como esta la curva de mana y aparte que tienen sinergia por ejemplo todos los murlocs tienen sinergia luego tienes cartas de buff como blazing of kings como... no recuerdo como se llama como pronuncian en ingles entonces esta carta no la voy a pronunciar completamente porque realmente soy malo pronunciando algunas canciones algunas cartas en ingles luego metes los botmar en turno 7 también que sirven bastante porque lo puedes jugar en curva boosteas un minion y aparte te quedas con un sólido 5-5 en campo y como dije el yati tiene buenos stats para su costo es un 4-5 contra sacerdote no puede ser removido tiene... osea tiene buena salud para su costo entonces pues es una carta balanceada y buena para... para lo mismo que se mete en stack por lo mismo porque como comento yo se que voy a sonar muy relevante pero... yo pienso que la persona que hizo stack pensó mucho en la cuestión de la curva de mana y como hacer un deck eficiente con esto y pensó... ok ocupo otra carta de turno 4 que combine bien con el deck dijo... vamos a ver las cartas que hay, los stats y las sinergias que tienen y la carta más óptima que encontró fue el yati por sus estadísticas como ya les comenté dijo... sabes que voy a meter al yati en el deck y a ver que tal funciona funcionó bastante bien y dijo... sabes que me quedo con él es lo que yo pienso que pasó pero pues... es solo una suposición me preocupa que tira a Bantry súper mamado ok... es que puedo tirar este... me lo va a tradear o puedo tirar esto mejor y tradear aquí creo que es un... es que podría ser un deck pirata el de él o podría ser un deck agresivo con minions aquí... no sé si meteré esto o meteré esto de una vez yo creo que meto... es que puedo meter estos dos o puedo meter estos dos también y luego irme por el L4 junto con el... con este murloc es que puedo ir full cara o sea no es necesario buscar el trade porque en el siguiente tu campo tirar el... este murloc y tirar el Megasaurio para darle stats darle Viento Furioso entre otras cosas creo que cumple mejor la función así se remueve el mismo el minion tiene que tirar otra carta por ejemplo un Amanico Cuchillos preparación... Amanico Cuchillos ok... moneda... planta... no es que no tendría caso para... para haber atacado... ok... wow... wow... o sea realmente... realmente eso estuvo... wow... estuvo mal... o sea estuvo muy... estúpido... pobison... o sea realmente... wow... o sea tira... y le da esto... wow... 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 realmente... Yeti... pero realmente esa tiene muy buena sinergia... le expongo que va a traer este... eh... viscerar... eh... pues se pone el arma... ok no... backstab... agente... murloc... um... water rogue... tradea... arma tradea... es que realmente no se... ok... miren... aquí está el Yeti... a ver... permítame tantito... no... si... no... dammit... Disculpenme, llamaba a la escuela A ver, vamos Ocupo testear que sea Puede ser un sacrificio noble Pego a la cara Si trae algo, voy a hacer otra cosa Ok Ya que No lo mató Digo, no sé si es el efecto Puede ser uno que lo revive Si ataco va a revivir Entonces no tiene caso que lo ataque Porque de todas maneras va a cumplir la función Si puedo aquí lo mismo Puede ser un codo, llevar la mano Prefiero ir a la cara con todo O sea, entre las cartas que podrían ser Está codo de escape Está Ojo por ojo obviamente no es Está resurrección Sería codo de escape o resurrección Las opciones Entonces pues Creo que lo mejor es esto Vamos a jugar un último combate Realmente las partidas han sido muy rápidas Ocho minutos aproximadamente Y ya llevo dos wings Entonces Tech bastante bueno Ya saben que si les interesa Voy a dejar el deck en la descripción del video Aunque Yo creo que algunos ya lo han visto Como dije Yo lo mire En un torneo Me comentaron que Puede ser un deck Muy bueno Que se había usado Que una persona jugó en Twitch Si no me equivoco Y lo subió Para que no me digan Oh ese deck yo lo mire Tú no lo creaste No Por eso estoy aclarándolo Realmente Yo pienso que ahorita Los mejores decks de Paladin Son los que llevan Murlocs Porque permiten Tener un One early game Ser Si ellos quieren agresivos O irse más mid range Por los buff Que pueden meterles Que Se me hace que son mucho más buenos Que los control Porque los control ahorita Si te encuentras con un deck Muy agresivo Por ejemplo en pirata No tienes tantas respuestas Realmente Y con este Tipo de decks Pues puedes meter towns Como por ejemplo Claro uno uno Si lo puedes meter en control Pero aquí pues Puedes buffarlas Y sobrevive Puedes meter Murlocs Que van a estar jodiendo O sea Meterle un murloc Les has metido presión A tu oponente A la vez que Él te está metido presión A ti con agresividad Pero él tiene que tomar la decisión Si no traes los murlocs Tú le puedes meter un buff Y puedes meterle taunt Y seguir Aparte Metiéndole mucho daño A la cara Entonces es como que Mierda Que hago Entonces A mi se me hace que Están muy muy buenos Los decks Ahorita Por eso Se está metiendo Casi murloc En cualquier De De paladín Por esas razones No sé Por qué sea La mejor opción Ahorita Es que puedo tirar el arma A traer Y abrir la cara Con los dos Me gusta más Traeo Tiro esto Y a lo mejor Tiro esto Porque en el siguiente turno Cuando tira el arma De todas maneras Se va a bustear Aparte Hace aprovecho El mano Así que la otra manera Podría tirar En el siguiente turno Esta con el arma Pero es lo mismo No atacaría En este turno Digo en el siguiente turno Y ya Si puedo tomar Dos de daño más Ok Le quita el escudo divino Muy buena jugada Porque ya no va a permitir Bustearla Ok Me gustaría Yo creo que el codo No se va a una vía Es que es un de ignición También podría haber ido Por ojo por ojo Pero Creo que Con la agresividad Que tengo ahorita A maldita moto Digo con la agresividad Que tengo ahorita Creo que la mejor opción Es Ir Directo A la cara Y meter Toda la presión Que se pueda Ahorita Puede tirar Puede tirar Una frost nova Y puede tirar Un horror del chino Tira Glifo Glifo primordial Es que no Hay algo Realmente efectivo Que puedo hacer ahorita Ok Congela Va a la mano Es que puedo tirar este Son 3 de daño Y 3, 6 Entonces El GG No tiene secreto En capo Y Como pueden ver 3, 0 A favor De este deck Bueno Les voy a dejar En la descripción Del video El decklist Que realmente Es muy parecido De que he subido Anteriormente Han tenido Cambios Muy Muy pequeños Este pues tiene Un poquito Tiene un poquito Más de Murlocs Tiene El Yeti Y Que otra cosa Tiene nueva Osea Tiene los 2 Uno Que no metía Lo Chum Tiene Los 2 Yeti Y De hecho A mi deck Yo le metí A Finja No se me hace tan bueno Pero pues este deck Si lo lleva Porque puedes meterlos Al campo El chiste Es acelerar el deck Aumentar la agresividad Y pues es un deck Muy bueno Como pueden ver Les dejo Este video Espero que les haya gustado El deck Les dejo el link Como les comenté anteriormente En la descripción Si tienen alguna duda Comentario Sugerencia Ya saben que pueden ponerlo En los comentarios Y yo leeré Les comentaré También si quieren compartir Algún deck Para que yo lo suba O si ustedes quieren Que yo los expecte Y salgan ustedes jugando Y yo Mirándolos También pues son bienvenidos Para subir Y compartir Ya saben que A mi lo que me interesa Es que ustedes conozcan Los decks Que se están jugando Algunos decks interesantes Del meta Y que la verdad Que se diviertan A mi me gusta mucho Hacer decks extraños Para divertirme Bueno Hasta aquí el video Espero que les guste Y nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!